Muy bien gente, bienvenidos a algunas preguntas. La pregunta es, atrapando infieles. Es una serie de YouTube que México, primero comenzó en México, ah no, 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 como en los Estados Unidos, luego de México y luego de Perú. Tres países, tres. Les explico, les cuento por qué si algunos atrapan infieles. Ahí sí, ahí sí te ayudan y te apoyan para poder descubrir si tu novio, si tu novio te engaña. Si quieres, si quieres ser atrapado infieles, verás que algunas de las personas que atrapaste fueron humillados por el video. Y hay algunos que se enteran. Algunos, la gente se burla del video de atrapando infieles en México. ¿Se acuerdan del video de que es comienzo infieles? Que hablé siempre de esa. Si quieres ser atrapado infieles, pues hazlo. Pero siempre algunas personas fueron humillados por atrapar infieles. En México, algunos fueron. En México, algunos fueron. Y en Perú había solo uno. Y en los Estados Unidos, un montón. No, no, no. Si algunos te vas a hacer burlas por el video de atrapando infieles. Y ahí cuando te pueden grabar aquí en la calle. Si bueno, estés con alguien y te pueden atrapar. Después que algunos Pie de trabajo Y algunas de las parejas no le dejan ver a su hijo Y no le dejan conocer a sus padres O a la madre O es cierto a los padres Que algunas de las madres no le dejan ver A su hijo Algunos de los padres no le dejan Así que Si quiere ser Hazlo Bueno gente Espero que les haya gustado este video Suscríbanse a mi canal y a todos Así que nos vemos Hasta la próxima Chau